El momento en que fueron rescatados casi sin ropa, con hambre, sucios y picados por hormigas, así era el estado de cinco hermanos al ser rescatados por la policía en una precaria casa ubicada en un bosque de la localidad bonaerense de Punta Lara, los chicos habían sido abandonados por su mamá y gracias a un llamado de la abuela. Al 911 se dispuso de un operativo para dar con ellos, están solos, se van a morir, la madre los dejó, por favor hagan algo, fue lo que dijo la mujer en un intento por salvar a su nietos, en minutos, un móvil de la comisaría segunda de Punta Lara llegó al lugar y se encontró con la dramática imagen de Los cinco menores en la vivienda que se situaba en una zona de difícil acceso, la casa en la que fueron encontrados los hermanos fueron trasladados al hospital festino de En Senada, según trascendió, el más pequeño tiene apenas diez días de nacido, mientras que el más grande, que cuidaba al resto, tiene trece, el grupo lo completa en una nena de Tres, un niño de seis y otra de ocho, en el caso intervino a la comisaría de la mujer y la familia, mientras los nenes se recuperan, la madre fue Ubicada y quedó demorada, gracias a las redes sociales, en minutos se creó una campaña para conseguir agua, alimentos, ropa, zapatillas y pañales, además de hambre, los chicos estaban con Señales de hipotermia, con picaduras, pero fuera de peligro, del operativo de rescate participaron la oficial subayudante Silvina Acuña y la oficial principal Merilín Campos según testigos, la madre de Jo Abandonados en varias oportunidades a sus hijos, tras la intervención del servicio local de niñez del municipio y el juzgado de paz y la comisaría de la mujer, se dictó una Medida de abrigo y los cinco hermanos quedaron a cargo de su abuela materna, a la municipalidad emitió un comunicado en el que precisaron, se encuentra trabajando desde el primer momento Con el caso de los niños encontrados solos en la reserva natural y que, los niños se encuentran bien en el hospital Horacio Cestino y son atendidos para controles de Salud necesarios en estas situaciones, fuente, Infobae